¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Para la pool, baby? La pool por toda la tierra que se pone Está peligrosa, no es la culpa ni cosa Se cae en la casa cuando ella rompe la novena Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Se pone tan loca, cuando a ti te toca Con la flambunga en el semón de techo te choca Si no bailas como yo, no bailas como yo Muchos chiqueteres, mucho flungo, nunca paga Mamá mавай! Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki Dame una vueltita otra vez Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki Tú la ves, cómo hacer de los suyos, tú la ves Las botellas arriba y pum, 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 en la mesa ¡Suscríbete! 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 Chegui, 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 como es. Dame una vueltita otra vez. Chegui, 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 chegui. Chegui, 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 chegui. Chegui, 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 chegui. Tú la ves, como ya te mira al revés. El rol del micro, en la intro, Tómame el filtro, por el solchito. Vamos pa' la, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Que falta diga, no se asomen Guante